Inocente Por las noches Donde no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicarte que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Besando porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Ajá! 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 ¿Cómo arrancarte de mi mente? Yo no sé Eres un chico y no me puedo contener Cada segundo es torturante ya sin ti Si no te tengo Yo me muero amor Si no estoy con vos Cada vez que yo te veo nena Se me borran todos los problemas Eres la que llena todo mi corazón Yo me muero amor Yo me muero amor Si no estoy con vos Y dale que sigue La copa Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con colores rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes que ya no sabía Que alguien podía amarme así Después de tanto tiempo Lejos de olvidarte Te apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Te abocan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos para locos Que aman sin medida Si esta cama hablará Se convertiría De profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión De amor y fantasía Y que, y que, y que locura Te viste tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estas mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Allí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo era Yo era Mira esa niña que orgullosa va Sigue adelante con prisa No quiere parar Me lleva a la locura Pero esa niña no me quiere mirar Dicen que anoche con otro la vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda Ya no se acuerda De aquellos cielos cargaditos de estrellas De tantos besos detrás de la puerta De mis conciertos a solas con ella ¿Cómo olvidarme? Si su sonrisa me sigue por la calle Haciendo ruido Intentando llamarme Y cuando me acerco Él ya sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que vive enamorada Y que está loca por verle Que ya no es de nadie Y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo Y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que ya no siente nada Que ha dejado de quererme Que vive perdida Pendiente del aire Que ya no es su sanguía Que cruzaba mi calle Amor Por ella sufrí también muchas veces Me partió el corazón muy fuertemente ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor Así que suéltete Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor No quiere perderte Pero ¿qué más? Yo no le vuelvo a rogar Tú eres su amiga Pero hoy yo te cuento mi realidad Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé Ahora me siento un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel Ni un adversario Me cansé y cambié todo Hasta mi vestuario Ya brindé con las doscientas copas Que había en la barra Y me bailé inocente Y con otra más buena Y con otra más buena que me dio la talla De rutina o de costumbre No divierte No divierte Lastimar a la persona que te quiere Intenté olvidar Intenté olvidarla con otra persona Y no bastó Estoy inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo De mierda Es el inojo DJ Gastón Tus ojos son como un lucero Que ilumina un camino sin miedo Tu boca es el gran fragmento De la historia que cuentan mis besos Tu pelo negro corre con el viento Y mis latidos con tus sentimientos Tu sonrisa altera mis sentidos Todo es tan lindo cuando estás conmigo Cuando no puedo casi caminar Tú me das las fuerzas para continuar Vamos juntos por la tempestad Hasta llevar a salvo nuestro amor al final Tú me das la fuerza corazón Llévala, llévala No me dices que todo era un juego amor Que solo era un objeto de tu diversión Que nada de esto era serio Que no pongamos nombre a esta relación Yo sé que en serio me enamoré Me entregué todo Y ahora digo para qué No será que tú tienes miedo A sentir lo que por ti siento Tal vez si te animas Podemos amarnos Para siempre Solo dime que sí Que estás dispuesta a darlo todo Que quieres conmigo una vida Ser valiente Ser valientes y arriesgarnos No es tan mal No tengas miedo Que estoy aquí para cuidarte Prometo entregarlo todo Solo quiero que tú seas muy feliz Todo mi amor Lo he guardado para ti Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más olor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triza Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu carece mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver Hasta cuando ya está donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Y una vez por todas O regresas o te olvido Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me dais sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo No te vayas sin saber Cuánto te amo Baby dime si hoy no volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro Aunque raro no tengo que admitir Baby creo que me gustas bastante Quiero que estés aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado Tú me gustas demasiado Pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a caramelado Tú me gustas demasiado Amo tus ojitos Y no lo tienes como culao Si lejos de verlo junto Que se queden en culao Que se bloquea tu maneja Lo tienes inmaculado Yeah, yeah, yeah Yo no sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' qué dejarla lo apagada Yeah Quiero que estés aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis tan perfecta En la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Y disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y patria no vea Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo yo bailando De joda todo el día Síguelo Y síguelo Y síguelo Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Eso te hace bien Eso te hace bien Yo sé que podrías haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llames de mi ne, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi cielo, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Le di que al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele nada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y vas sin ruta de regreso Del día que me robaste en mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarme todos mis defectos Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti ¿Cómo poder explicarte Que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos Proceros Bonitos Tus eros Quieros Bonitos Bonitos ¡Ah! Quiero Escribirte una carta Que te encuentresle un progreso justo Puesto abajo de tu almohada Soñando, soñito Soñando, soñito Enamorada, ilusionada Me pongo roja cuando te hablo Superbocada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida, ay amor Ay amor Ay amor Ay amor DJ Gastón Quiero quitarte este amor de la cabeza Y este don de corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Si estamos solo en la habitación Lo hacemos son cincuenta Sombre rey No maquillamos No tome la ley Yo creo en ti Como lo digo rey Ok, tú crees mí Tú crees mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara El secreto mami A puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara El secreto mami A puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana A ver si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Aunque no quedemos juntos Encerramos mi habitación Porque amor está lloviendo Otra vez, otra vez Que chape, otra vez Porque amor está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé Vamos los honderos con la paz Y ya no es normal Que sigas sintiendo esto que siento Pienso en el pasado y me muero por dentro Hoy quiero decirte, nena Que lo siento Quiero volver A revivir esos momentos contigo Aquellos días donde yo era tu abrigo Extraño verte desnudar al lado mío Quiero volver A revivir esos momentos contigo Y no me importa que diga tu marido Extraño verte desnudar al lado mío DJ Gastón Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Hola Me dijeron que estabas con otro y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas siempre Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y ese día DJ Garton Garton Gracias.